Música Es tiempo de mi partida y de mi no necesitas Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me dabas tu era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de tu amor Pero en ti solo encontré pena, tristeza y dolor Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás Pero en ti siempre lo habrá falso amor y nada más Música Es tiempo de mi partida y de mi no necesitas Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me dabas tu era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de tu amor Pero en ti solo encontré pena, tristeza y dolor Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás Pero en ti siempre lo habrá falso amor y nada más Música 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 Música